¡Suscríbete al canal! Son un par de cosas, pero bueno, sin más ni más, si quieren ver qué compré, empecemos. Y bueno, lo primero que compré fue esto. Este lo ordené en Amazon y es este estuche. Si recordarán, tengo otro. El otro es con tema de lucha libre y de hecho es muy similar a este, nada más que es un poquito más grande. Este le caben menos lápices, que yo en este puse, puse estos, las plumas de gel, lo puse en los marcadores. Que estos voy a sacar porque ahorita les voy a mostrar, compré unos y estos se los voy a dar a mi sobrina porque los voy a reemplazar, los que yo tengo. Entonces, bueno, pero sí, es este, trae así como compartimentos y luego le puedes poner así como que para poner plumas, lápices y así. Y bueno, yo tengo uno que ya tengo lleno, repleto de lápices de... Yo los conozco como lápices de palo en otros países, no sé cómo se llamen, pero bueno. Map Colors, Color Pencils, lápices de color. Entonces, bueno, este es también un pencil case, este lo compré, les digo, en mi Amazon. Este, no hubiera escogido este diseño, no es que esté feo, pero no es como que algo que yo hubiera escogido, sino que estaba en especial. Y pues dije, bueno, de agarrar este y uno con flores por muchísimo más dinero, mejor este. Porque este costó, estaba en especial este diseño y uno que estaba muy feito. De hecho, el otro era más como unas manchitas, el otro era, sí, era nomás como manchas, parecía como pintura manchada, algo así. Y este y esos estaban en especial en 13 dólares o 14 dólares, algo así. Y el exactamente el mismo, nada más que con otros diseños, había unos con flores, unos con otros animalitos y así, estaban en 18 dólares. Entonces, me ahorraba como, no sé, como 5 dólares si ordenaba este diseño en particular. Y por eso fue que lo ordené, pero en realidad era exactamente el mismo, lo único que cambiaba el diseño. Y pues bueno, escogí este para ahorrarme un poquito. Pero pues les digo, no es que esté feo, simplemente yo hubiera agarrado algo más colorido, porque como verán, me encanta el color. Pero sí, agarré este y ese fue en Amazon. Y lo siguiente es esto que a unos les va a dar gusto, pero no a todos, porque es una serie que tengo aquí en mi canal de Create This Book. Ordené el dos, sí, ordené el dos. El otro ya he avanzado muchísimo. Al principio no quise ordenar los dos, originalmente no. O sea, inicialmente cuando empecé con ese otro, no quise ordenar los dos, porque dije, si ordeno los dos y luego no me gusta o no realmente lo hago. Porque a veces compro cosas y luego ni siquiera las hago. Dije, no quiero comprarlo y si, o comprarlo y si no me gusta, no me llama la atención, no tiene caso comprar los dos. Entonces me voy a esperar a ver si me gusta. Y sí, realmente sí me gustó, es muy divertido. He dibujado, he hecho, ahora sí que dibujos que nunca había hecho, he dibujado cosas, he pintado y así. Me ha ayudado mucho con mi creatividad, con mi arte. Entonces decidí ordenarlos. Entonces ordené el Create This Book 2. Este lo ordené en Amazon y me costó 12 dólares. Así que sí, próximamente esperen eso. Como les digo, ya sé que por eso dije que a algunos les iba a dar gusto y a otros no, porque yo sé que no a todos les gusta la serie, muy válido. Pero a los que les gusta, pues ya va a haber más. Próximamente, terminando el otro, empezamos con este. Y también en Amazon compré esto. Vean esto, encontré los Crayola Super Tips de 100. Entonces estoy súper contenta de que por fin los encontré. Porque salieron los de 120 y iba a comprar esos. Los otros estaban en 25 dólares, pero por lo que he visto, los otros traen 20 colores. Los 20 colores traen esos colores, pero los 20 extras que traen son algunos repetitivos de estos. Nada más que traen olor, huelen así de que a frutas y así. Y yo dije, a mí no me importa si huelen a fruta o no. Yo quiero que sean otros colores. Y si me van a dar esos repetidos, pues para que los quiero. Entonces por eso fue que decidí mejor esperarme y comprar este. Pero siempre se agotaba. Estuve buscando en Walmart.com y no lo encontraba. En las tiendas, de hecho no lo tienen. Al menos en mi Walmart, en todas las tiendas locales. Michaels, todas esas no las manejan. Esta caja de 100 maneja nada más las de 50. Y la de 100 solamente en línea, pero en Walmart ya estaba agotada. En Amazon estuve checando por meses y no la encontraba tampoco. Hasta que por fin apareció. Y inmediatamente los compré. Y esta caja me costó, me parece que 15 dólares. Ya con el impuesto fueron 16. Entonces pues 15 dólares por todos estos mercadores. La verdad está genial. Porque si recordarán, acabo de comprar los OJUJU hace como un mes. Y que son buenísimos, obviamente me encantan. Pero esos pues me costaron. Compré 80 marcadores por 50 dólares. Y aquí acabo de comprar 100 marcadores por 15 dólares. O sea, obviamente no se comparan estos con aquellos. Pero son buenísimos. Yo los Crayola toda la vida me han gustado. No les piden nada a ningún otro color. La verdad, en mi opinión. Entonces bueno, pues estoy súper contenta que por fin los pude conseguir. Así que sí, próximamente haré una reseña de estos. Y esto ya fue un Walmart. Nada más así son unas cositas random. Compré esto que es para despintar uñas. Que yo no lo quiero para eso. Porque yo pues como verán me pongo uñas acrílicas. O bueno, de shellac. Pero esto lo quiero porque cuando compro cosas. Yo tengo una tienda en línea y a veces tengo que limpiar los productos. O a veces vienen, compro alguna muñeca que trae alguna pintura en la cara. O en algún bracito así. Con esto a veces lo puedo quitar. No siempre. A veces tengo que utilizar otros métodos. O a veces de plano no se le quitan. Entonces no, pues solo tengo que ver si la voy a comprar. Me conviene o no. Pero muchas de las veces con esto puedo quitársela. Entonces bueno, pues compré una acetona. Esa acetona. Y esa 100% acetona. Tenían otras que traían acetona. Revuelta con otras cosas. Que vitamina. Y bla, bla, bla. Yo no necesito nada de eso. Porque yo nada más la quiero para limpiar. Este, remover manchas. Entonces bueno, a ver si decían. También depende de la muñeca. Porque no quiero recomendarles que siempre con esto. Porque hay ciertos materiales que daña. Entonces también tienes que tener mucho cuidado en que lo vas a utilizar. Pero a mí por la mayoría me ha servido muchísimo. Y pues esos cuestan como un dólar. Entonces está súper bien. También compré este blush de E.L. Y este tenía muchísimas ganas de un blush rosa. Porque tengo uno solo. ¿Qué es lo que traigo? Tengo uno solo. Y es como más bien como un rosa durazno. El que tenía yo. Y quería un rosa rosa. Entonces bueno, encontré este. Y lo voy a abrir para hacer el swatch. Porque de hecho. Y este me costó. Es de E.L. Me costó 3 dólares. La verdad no uso mucho el blush. Entonces no quise comprar algo así como que muy caro. So, decidí comprar este nada más para. Ahora sí que para calar a ver qué tal. Y vean. Este sí. Es un rosita. Es un rosadito. Este. Así que luego voy a ver algún maquillaje. Pero sí, es este. Y este es en el tono bright pink. O sea, sí es ese. Bright pink. Y bueno, pues a ver qué tal. Porque si lo veo como que ya que me lo puse. Lo veo como que súper clarito. Pensé que iba a estar más oscuro como se ve acá. Pero bueno, pues a ver qué tal. Y lo último. Así es. Lo último. Porque sigo comprando muy poquitas cosas. Es esto. Compré unas toallitas desmaquillantes. Compré estas de Equate Beauty Rose Water Cleansing Towel. Estas dicen oil free for prone skin. Ok. So, estas son toallitas para desmaquillantes. Las compré estas de Equate. Así como que la marca de Walmart. Porque yo sinceramente. Es la primera vez que voy a utilizar este tipo de toallitas. Yo uso un desmaquillante. Pero como veo que muchos usan las toallitas. Dije bueno, voy a intentar con toallitas. Si me gusta y me veo que sí me limpia. Pues ya igual y compro. Si me sirve. A lo mejor sigo comprando estas. Pero a lo mejor este cambio de marcas. Por otras marcas y así. Pero por lo pronto compré estas. Dije nada más para limpiarme la cara. El maquillaje. Entonces este. Pues espero que me funcione. Y estas dicen que traen agua de rosas. Así que bueno. Pues por eso fue que escogí esto. Porque supuestamente que el agua de rosas es muy bueno. No lo sé. Yo de eso no sé mucho. No me crean. Pero bueno. Pues agarré estas. Y estas me costaron. Me parece que tres dólares. Algo así. O dos dólares. La verdad. Ni recuerdo. Pero no estaba. Nada caras. Y trae. El paquete. Cuarenta. Eso sí. Trae cuarenta. Y les digo que me costó. Como dos o tres dólares. Algo así. No fueron muy caras. Pero sí. Ese fue el video del día de hoy. Ese fue el haul del día de hoy. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye.